Estaría y toda la vida siempre a tu lado Porque en mi vida yo estoy de ti enamorado De que me gustas es verdad De que te quiero es verdad Mas si me quieres aceptar No necesitas decir si Tan solo bésame y sabrás Que como loco estoy de ti Enamorado De que te quiero es verdad De que te quiero es verdad